Lalo España, te vemos con nuevo look. ¿Cómo te sientes? Muy bien, es para una sorpresa que estamos preparando, pero creo que me veo guapo. Mira, podría ser la bioserie de Yuri, del Choker, de Federica de Cabá. De la Sabrina. De Sabrina, pero no estoy tan algo. Con unos globos. O en un momento dado, podría ser la bioserie de Susana Alexander también.